¡Vamos, ah! Ana Milé Vamos a hacer un temita que hizo Éxito el maestro Jairo Barely y después lo grabó el negrito Yo sé que ustedes lo saben ¿Ok? Vamos abajo, el negrito está respirando ¡Bendido! ¡Ay, mamá! Bueno, esto dice así ¡A la Milé! ¡Ay, bendito! Este es un caso de la vida real ¡A la Milé! ¡A la Milé! ¡Tú no tienes! ¡A la Milé! ¡A la Milé! ¡A la Milé! ¡Tú no tienes! No tienes la culpa ¡A la Milé! ¡A la Milé! ¡A la Milé!imenta! La única perdida, la mano fuerte que hoy te fue esquiva, que en el aire seguro aparece y ríe. ¡No llores! ¡Eso es! ¡Mi niña no llores! ¡No llores más! ¡Ay, no llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores más! ¡Díselo, pobre! ¡Ay, María! ¡Mi papá, mi 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 papá. Y nunca más volví. ¡Mi tomadito desde el aire! Todo lo bueno contigo, contigo se quedó. ¡Mi tomadito desde el aire! ¿ Она es tu papá, tu hermano atrás Vuelta! ¡Mi tomadito desde el aire! ¡Oiga! ¡Tu subadoración! ¡Mi tomadito desde el aire! ¡Tu subadoración! ¡Mi tomadito desde el aire! Y te ha quedado por romper, que no tuve con corazón. Y los maritos del del aire, te he visto la tierra, te he visto la honra. Y los maritos del del aire, alemanía, gloria, y en el mambo por ahí. Y los maritos del del aire, ¡oh, oh, oh, oh! ¡Sí, señor Perlín! ¡Dale a los de la Maraí! ¡Ave María! ¡Dale a los de la Maraí! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡P intolaughs! ¡Una casa de locos negros abandonados! ¡Inito marito se en el aire! ¡que me acaba por que v RTVV skype pins! ¡Inito marito se en el aire! ¡Ay, aprovecho su inocencia! ¡Inito marito se en el aire! ¡Y su falta despedida! ¡Inito marito se en el aire! Que hombre, papá, dale un poco de conciencia Y no te atendrá con la suya, no, no Nombre de moro, nombre de moro, bien levanto por ahí Y no te atendrá con la suya, no, no Y no te atendrá con la suya, no, no, no Y no te atendrá con la suya, no, no, no Un aplauso señores, aplauso, aplauso, aplauso Aquí viene Leito, Leito, Leito Leito, Leito Leito, Leito, Leito Leito, Leito Leito, 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 Leito Leito, Leito Leito, Leito, Leito Leito, Leito Leito, Leito, Leito Leito, Leito Leito Leito, Leito Leito, Leito